Bueno, señores, en esta ocasión he venido a visitar a una innovadora, se podría decir así, ¿no? A una empresaria que lleva muchísimos años aquí en la ciudad con Dalia, Barcelona. Arranco aquí en nuestra zona de Hospitalet. Ella es una emprendedora, empresaria, CEO de Jaco's Jeans. Mucha gente ya la conoce. Es nuestra amiga Jaque. Y hemos venido a visitarla porque quiero preguntarle cosas. Ella nos va a contar un poquito acerca de su trayectoria, los años que lleva como empresaria. Y todo lo que vende, todo lo que ofrece, aunque la gente ya sabe lo que vende ella, Jaco's Jeans. Hola, Jaque, bienvenida. Hola, muchas gracias, Monqui, por darnos la oportunidad de que mucha gente más conozca nuestra moda. Porque yo siempre me voy a la moda colombiana. Nosotros, el inicio nuestro empezó hace ya, ahora en octubre vamos a ser 14 años. 14 años, perdón que te interrumpa. Yo me acuerdo, Jaque, la gente no sabe de historia. Yo fui el primero, si no me equivoco, Jaque, en que te tocó la puerta y te dije, Jaque, yo soy de la radio. Te gustaría que nosotros te anunciáramos, si no me equivoco, fue el primero, ¿no? Sí, sí, uno de los primeros. Sí, bueno, fue el primero. Fue el primero, fue el primero. Bueno, vamos a explicar. No, no, yo fui el primero. Bueno, cuando trabajábamos en otra estación, bueno, yo sigo perteneciendo a Latin Group Music, pero antes no era Latin Group Music, sino era la radio latina. A donde, pues, prácticamente toqué la puerta, vi tu local, es muy bonito, ahora indicaremos todas las imágenes del local, a gente que no lo conoce. Entonces, pues, toqué la puerta de Jaqueline y me dijo, sí, sí, encantada, vamos a hacer cosas, vamos a promocionar la tienda, en teoría, pues, es ropa colombiana, ¿no? Ahora sí, explícanos, 14 años. 14 años. Es importante, Monqui, recalcar esto. Cuando un negocio empieza, creo que hay que meterle toda la fuerza que toca. Es una inversión. La gente, es verdad que me conoce, pero todavía para mí hay gente que no me conoce. Por eso hay gente que dice, ¿por qué sigues haciendo publicidades? ¿Por qué sigues moviéndote? ¿Por qué sigues haciendo cosas? Porque nunca te llega a conocer todo el número de personas que tú crees. Perdón, perdón que te interrumpa. Señores, la Coca-Cola, ojalá no me tire, me salte copia aquí en YouTube. La Coca-Cola, la Coca-Cola ya está registrada, es una marca mundial. Y usted no ve anuncios en la Coca-Cola todavía. ¡Claro que los ve! Entonces, yo no sé por qué la gente dice, ah, no, pues, que tú ya, no, 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 no. Las redes sociales, hoy por hoy, el mundo digital va avanzando y va a seguir avanzando más de lo que está. Y nosotros tenemos que estar por todos lados. Mira, la radio, yo empecé TikTok, ¿tú te acuerdas? Cuando te dije TikTok, te dije, ya que TikTok, y tú todavía no estabas en TikTok. No, estaba muy reácida al tema del TikTok, estaba muy enfocada en el Facebook, pero ahora actualmente, Monqui, te voy a decirte que más del 30% de nuestras ventas provienen de TikTok. Imagínate tú. Entonces, vuelvo y repito, las redes sociales, señores, es lo que está ahora de modo en el mundo digital. TikTok, y ahora yo estoy en YouTube. Mira tú, estamos en YouTube. Te dije, ya que, YouTube, tienes que meterte en YouTube, porque, mal o bien, pues, hoy por hoy, después de la pandemia, pues, ya estamos adaptados a comprar online. Si a vos te gusta, qué sé yo, un pantalón, en este caso, pantalón de pantacolas que vendes tú, y yo vivo en la China o en la Conchinchina, pues, puedo contactar contigo, ya que, ¿no? Correcto. Nosotros, debo decirle, somos exportadores, o sea, importadores directos de Colombia. Trabajamos directamente con fábrica. Por eso, nuestros precios son diferentes al mercado que revende, porque somos fabricantes directos. Ahora mismo, el proyecto que nosotros hemos empezado nuevo como fabricantes directos es con nuestra marca, Jakos Moda y Belleza. A raíz de todo, a nosotros nos ha tocado reinventarnos. De Jakos Gym, que es como me conoce la mayoría de gente, nos ha tocado Jakos Moda y Belleza, porque estamos tocando muchas partes. Ahora ya no solo tocamos moda, sino que tocamos también la parte de belleza, con el tema de las fajas reductores, productos de control de peso, geles moldeadores, y eso nos ha llevado justo, todo el mundo me decía, es una locura cambiar de nombre. Yo les dije, no estamos cambiando el nombre, sino un poco abriéndonos a un público también europeo. Y sobre todo, innovando, porque ustedes saben, señores, que uno no se puede quedar estancado en una sola cosa. Estamos hablando de que tú empezaste, ya que si no me equivoco, con los pantalones de la mantacola. Sí. Ese era tu fuerte, o es tu fuerte todavía. Sigue siendo, claro, mi producto estrella son los jeans y las fajas, pero cuando yo arranqué, todo mundo arranqué con mi propia, en su momento también con mi propia marca de jeans. Entonces, por eso mucha gente me conoció en ese momento, porque todas las marquillas atrás decían, Jacojin, Jacojin. Entonces, tú ibas a una discoteca y veías Jacojin. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Eso fue 2012, 2013. Sí, por ahí 2013 más o menos. O sea, empezamos con ese tema de la fabricación y mucha gente nos remarcaba. Por eso nos siguen conociendo como Jacojin, pero ha sido un trabajo arduo, o sea, un trabajo arduo como quedar a reconocer, a reconocer esta marca. Y ha sido un trabajo, una larga trayectoria. Y lo que nosotros también nos, hay mucha gente, ¿por qué no vendes esto? ¿Por qué no vendes lo otro? Nos hemos intentado enfocar en un nicho que es eso, jeans levantacola y fajas colombianas. Es verdad que tenemos complementos como vestidos, bodys reductores, pero nuestros fuertes son los jeans y ahora que ya llevamos como unos cuatro, después de la pandemia, dándole duro a nuestra marca de fajas y al funcionamiento de que la gente cada vez conozca nuestras fajas reductoras colombianas, que para mucha gente es un tabú el usar una faja o no sabe qué tipo de faja puede usar. Bueno, nos enfocamos ya directamente a lo que son las fajas colombianas porque eso ha venido. Chinturilla, las fajas colombianas, he visto que te has hecho fuerte distribuidora aquí en Barcelona y la verdad que, señores, yo te felicito, ¿eh? Te has enfocado en lo que es prácticamente las fajas colombianas y ahora ya lleva tu marca, dices, ¿no? Sí. O sea, que las fajas colombianas se llaman Yacos también, ¿ya? Ahora todo nuestro producto es fabricado en Bogotá, Colombia, en Bogotá, Colombia, aunque ahora ya nos vamos a expandir también a fabricar en otro taller en Cali. Vale. Entonces todo lleva esto. Yacos. Vale, Yacos, Moda y Belleza, que es nuestro nuevo logo, nuestra nueva marca que estamos trabajando. Es una marca más limpia, no solo destinado con el tema porque, digamos, al tema latino, sino nos hemos abierto a un mercado europeo. Vale. Actualmente estamos, digamos, vendiendo para Italia, Portugal, Francia. O sea, que la marca está comenzando su expansión. Es verdad que es como una hijita que estamos criando y que sé que poco a poco con esa paciencia irá creciendo. Y todo, 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 todas las fajas están llegando ahora así, como ya con moda y belleza. Pregunta, si yo estoy en Ecuador y te quiero comprar a ti al por mayor, tenemos precios al por mayor, ¿no? Sí, claro, se está manejando precios al por mayor. A la gente que ya a veces me escribe de otras partes, ya esa, digamos, todo lo que sea Latinoamérica, el producto saldría directamente desde Colombia. Vale. Vale, tú tienes la fábrica ya prácticamente. Correcto. Ah, mira tú, excelente. Ya, digamos, ya cuando son grandes volúmenes, tú me dices, voy a querer esto, voy a querer lo otro, voy a querer esto. Entonces ya se puede hacer sobre tu petición, sobre tu petición de tallas, sobre tu petición de color. Eso es importante que la gente lo sepa. Para la gente que está en Europa, pues sí, ya directamente yo lo tengo aquí en Barcelona y de Barcelona le llega a Londres. Tenemos clientes en Francia que ya están vendiendo nuestras fajas. Estéticas que también están vendiendo nuestras fajas, porque cada vez cuando una chica se va a realizar un masaje, lo que necesita luego es colocarse en una faja reductora. Si se está levantando la pompa, una faja reductora. Vale, preguntas. Las fajas reductoras, algo que yo investigué, nacen después de que las mujeres pues hacían las operaciones quirúrgicas y lógicamente pues recomendaban ponerse una faja. Hoy por hoy ponerse una faja es normal, ¿no? ¿Ya qué? Sí, correcto. Y ahora la faja ya no es ningún tabú. Las fajas nacen mucho antes de las operaciones estéticas, ¿eh? Vale. Vienen de Grecia desde las mujeres que usaban este tipo de corsés que les hacían la cinturita. Sí, sí. De ahí comienzan a nacer las famosas fajas. O sea, la faja no es un producto nuevo, pero sí es verdad que se va adaptando a la comodidad. Ahora mismo la persona que busca una faja que no se le note, una faja que tenga costuras planas, que sea lo más invisible posible. O sea, que nadie sepa que lleva faja. Vale. Permíteme, por favor, ¿vale? Ah, mira tú. Es muy fina. Las fábricas tú me dices, ¿no? Correcto. Vale, lleva la banderita colombiana, como ustedes la pueden ver ahí. Mira tú. Esto es un chorcito, si no me equivoco. Un chorcito. El vientre bajo. Vale. Vamos a seguir indicando, por ahí tenemos a la secretaria. Mira, esa es una de las novedades. A ver, vamos a ver. Todo el mundo, ¿ves? Este aún es más visible todavía, pero es un truco. A ver. Te voy a enseñar el truco para que no te engañen. Cuente el truco, a ver, para que no me engañen. Y no nos engañen a los dos, porque mucha gente canta fajadas por ahí, muchas chingas, y dirán, ¡ah, qué cuerpazo! Pero mira, lleva una faja de Jaco's Gym. Interiormente, o sea, lleva una bolita que lo que hace es realzar la pompa de manera natural. Nosotros no trabajamos con relleno, no trabajamos, o sea, siempre intentamos, mi lema es realzar. Vale. Estos son tipos prácticamente chores-faja, ¿no? Chores-faja. Vale, porque yo tengo que digo que fajas va a ir a fajar lo que es la barriga. Correcto, y esto mismo ahora por lo menos va a venir más completo, porque cada vez la gente quiere más y más fajas que no se denote. A ver, a ver, Indy, ¡uy, está bonita esta! Este ya, si te das cuenta, es más alto. Sí, pues sí. Este ya es más alto, viene con refuerzo en látex interno. Nuestras fajas son de comprensión mediana a fuerte. En este caso, por lo menos mediana. Yo puedo estirar esta en la parte del glúteo, me va a estirar más, pero en la barriga no me va a ceder tanto. Vale. Entonces, este ya es un short, digamos, que lo puede usar una mujer que acaba de dar a luz y no quiere una faja tan completa. Lo pueden usar para vestidos de noche, porque la costura, lo que te digo, son planas. Igualmente que el glúteo también es costura plana. Y este también ha sido un best-seller. Lo trajimos en diciembre como novedad y se ha vendido muchísimo, muchísimo. Atención mujeres que está indicando cosas, Jacqueline, y ustedes saben, lo que quieran, vamos a dejar por aquí la tarjetita, dirección, teléfono, redes sociales, cómo ustedes pueden contactar con ella y que les pueda asesorar. Porque hay mucha gente, Jacqueline, perdón, que interrumpa la moda, el desfile de fajas que la gente está interesada. Pero hay mucha gente que no está asesorada. Y hay mucha gente que dice, ¿será que me pongo una faja? ¿Será que me queda mal? Pues esto es la entendida de la materia. Sí, como te digo, yo le digo, cuando veo a una cliente, yo le digo, eres esta talla, porque ya conozco, pero también quiero decirle a la gente que nos está mirando, hay una faja de acuerdo a cada cuerpo. O sea, la misma faja que se pone a veces una chica tipo cuerpo, guitarra, o las famosas fajas de guitarra, a veces no las puedo usar yo. Hay una faja para cada necesidad, hay fajas de látex, como la que tiene, esta vez si la tengo por acá, la que está, la negra, hay fajas de látex, hay fajas de powernet, hay fajas... ¿Ves? Esto ya es una faja deportiva de moldeo. O sea, si yo ya voy al gimnasio, yo no me voy a poner una faja de powernet. Vale, o sea, todo lo que tú has innovado y lo que me has traído aquí son modelos únicamente para lucirlos, para ponerse su falda, su vestido, su short y el día a día, para salir a cenar, para salir a compartir con los amigos. Y esto, dices tú, que es ya para hacer deporte, ¿no? Este, por lo menos, se trabaja mucho para moldear parte de la cintura, pero también para hacer el gimnasio. Esto ya por dentro es látex. O sea, es un plástico. Es verdad que viene forrado hipoalagénicamente para que no haga brotes ni nada, pero si ya hablamos de fajas deportivas, ya nos tenemos que ir a este tipo, que la tienen así o también la tienen en formato en chaleco. Vale. Que digamos, ya digo, mira, que yo soy gordita, muchas gracias, que se me sale por la espalda, pues ya tengo que llevar mejor, preferiblemente, un chaleco de látex. Sigue indicándome, ¿qué más tienes por ahí? A ver. Hay muchas. Ah, mira tú, esa está bonita. Mira, esa es una de las fajas que estamos trabajando. ¿Es nueva? Hay muchas clientas que tienen un problema con las fajas de chor, no pueden usar fajas de chor, porque de pronto tienen el cuerpo tipo manzana, el cuerpo tipo manzana es un cuerpo que es muy redondito y tiene las piernitas muy delgadas y tiene todo el volumen en la parte superior. Entonces, para ellos hemos traído este tipo de faja. Este tipo de faja tiene cubrimiento toda en la parte superior, pero no tiene pierna. Entonces, para este tipo de clientas, a eso me voy con el tema de la asesoría. La misma faja que me va a mí no le va a ir a veces a la clienta. Entonces, de acuerdo al cuerpo, te ubicamos la faja que más te convenga. Si te has operado estéticamente, hay fajas para la hipotransferencia glútea. Hay muchos, muchos modelos totalmente diferentes y que cada vez las fajas están a la vanguardia. Ajá. Más pajas, por favor, siga trayendo, porque vamos a indicar aquí todo lo que tenemos en la tienda. Ya saben, señores, Jacos en moda y belleza. Jacos, moda y belleza. Vale, iba a decir Jacos Jean, pero es Jacos, moda y belleza, ¿eh? Sí, no, yo me equivoco todavía y ya te digo que ahora en verano vamos a cumplir un año que hemos renovado la marca y todavía, claro, Jacos Jean, yo digo tantos años, doce años, y el año pasado que decidimos hacer este cambio, que es Jacos, moda y belleza, cambiamos logos, cambiamos, o sea, manteniendo la esencia, pero sí nos hemos abierto, como se dice, a más público. Esta es la bestseller. ¿Vale? ¿Qué es bestseller? Es lo que más se vende aquí. Ah, o sea, lo boom, lo que la gente viene y busca y dice. Esta la tenemos todo el año, todas las temporadas, todas. ¿Por qué le gusta mucho a las mujeres esta faja? Porque esta faja la pueden usar tanto de día como de noche. ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque está bien, digamos, es totalmente plana la parte de acá adelante, entonces aunque te pongas un vestido no se marca, te levanta la pompa, te hace la cintura, digamos que a veces hay gente que no nos queremos operar, ¿no? Ya. Es verdad, o sea, hay que ser conscientes y conseguimos el resultado al colocarnos una faja. O sea, que esta es la faja mágica, la que utilizas tarde, mañana y noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Esta es verdad que hay gente que la usa más para diario, porque está en procesos post quirúrgicos, post parto, suele usarse mucho eso. O mujeres que tienen un poco de sobrepeso, porque les recoge ya toda la espalda. Perdón que interrumpa, tallas tenemos todas. Desde la XS, S... Hasta la 3XL y 4XL. ¡Wow! ¿Eso es por encargo o lo tienes aquí en la tienda? No, normalmente manejamos tallas, o sea, normalmente la curva viene hasta la 3XL, se manda a hacer en fábrica la 3XL y se traen algunos modelos. Mira, esta es una faja 4XL ya. ¡Wow! O sea, ya esta es una faja grande y el glúteo era, o sea, un glúteo amplio, ¿vale? Un glúteo amplio, que es lo que ahora también se está llevando mucho, porque ahora hay muchas chicas pues con glúteo amplio, y que no pensaban en esas chicas que tenían tanta pompa. Entonces, esta faja pues ahora ya vienen con el glúteo bastante amplio. ¡Mira tú! O sea, de faja vamos a encontrar, y vamos a hablar un poquito también de los giles. Mira, esta es la faja de guitarra. ¡Ah, sí, ¿verdad? Se parece... Ahora, aunque la moda ahora es que las mujeres se hagan la cintura más chiquita y la cadera más grande. Pues sí. Bueno, esta faja está destinada para ese tipo de cuerpo. ¡Vale! Esta faja está destinada a glúteo amplio para el glúteo amplio. Para las mujeres, cuerpo de guitarra. Entonces se llama la cuerpo de guitarra. Y la que no tiene cuerpo de guitarra también se la puede poner para que la molde, digo yo. Sí, claro. Que tenga una similitud de guitarra, aunque no sea guitarra, pero con esa ya se hace guitarra, ¿no? Correcto. Claro, le da la horma. Hay semi-guitarras y guitarras completas. Ya es como que ya, de lo que te digo, eso ya entra en la asesoría. Por eso siempre nos gusta que nos escriban a través de WhatsApp antes de que hagan el pedido por la web, porque manejamos la web. Pero antes, si usted no está segura qué talla comprar, qué modelo comprar, escríbanos. En la web va directamente nuestro enlace al WhatsApp. Entonces ya nosotras le ayudamos, le hacemos videollamadas. Creo que somos una de las pocas empresas que trabaja así, con esa asesoría personalizada para cada clienta. Y así evitamos también los cambios, porque imagínate un pedido que va para Londres, evitar el tema de cambios. Por eso damos esa asesoría. O sea, no tiene ningún coste. Perdón que interrumpa. Vamos con los pantalones. Adelante, pantalones, levanta cola. Mucha gente, muchas chicas, muchas damas que les gustan los pantalones, levanta cola. Aquí en Ya Cosmodi Bellasa va a encontrar todo lo que es los modelos. Porque yo creo que... Modelos, colores, texturas también, porque manejamos de tres marcas más o menos a raíz del año. Por lo menos que mucha gente, el que nunca se ha puesto un jean levanta cola, le explico un poquito. El jean levanta cola colombiano original viene con varias... Viene con la horma corazón o semicorazón. Vale. El corte. Siempre la pregunta que me dicen, ajá, pero ¿qué diferencia hay entre un jean europeo y un jean colombiano? El jean europeo es un corte recto. Nuestro jean es un jean más ceñido a la curva que nosotras tenemos como mujeres. No es recto. Entonces, ¿eso qué hace? Que eleve... Mira cómo hace la bombita. Pues sí. Directamente. Hace la bombita. Hace la bombita, que es lo que hace que el glúteo se levante de manera natural. Las pinzas le hacen realzar y hay varios modelos, porque este puede ser sin bolsillo, pero hay pantalones con bolsillo, porque entiendo que hay clientes que no les gusta el pantalón. ¿Con bolsillo? Con bolsillo. Hay una que dice, no, no, yo sin bolsillo no me pongo nunca. Entonces, obvio que también manejamos esta misma. Los jeans colombianos, todos ahora vienen con pretinas anatómicas. Vale. Son pretinas... Explícame qué es la pretina anatómica. Son pretinas ya más anchas. Pretinas ya más anchas que ayudan, digamos, a recoger los gorditos de los laterales. Me voy a parar un poquito para que vean un ejemplo que yo tengo. A ver, indique, pero yo creo que la cámara sí te cogerá. Mire, a ver. Sí, sí, sí. Pero simplemente, mira, esta, me refiero, es un jean con una pretina anatómica. Vale, ok. Es un jean bastante de pretina ancha. Vale. Entonces, ¿qué hace eso? Recoger el lateral. Vale, ok. Recoger el lateral. Eso, en concreto, hace nuestros jeans. Y de colores manejamos varios. O sea, también es verdad que se van trayendo de acuerdo a la temporada. Se van variando un poquito los colores. El color jean, como lo que están viendo, siempre lo vamos a tener. Porque este es un color clásico. Vale. Este tiene bolsillos, ¿eh? Este tiene ribete. Ah, los bolsillos. Son unos bolsillos falsos. Entonces, ¿qué hacen? Que el glúteo se vea como más levantadito. Sobre todo para las clientas que tienen el glúteo como más caidito. Pues este le da como un realce extra, que se vea como más paradito. Entonces, son... Seguimos indicando. ¿Este? Este sí es con bolsillo. Mirar. Pero a pesar de que tiene bolsillos de manera interna, también tiene las tres pinzas. ¿Ves? Viene así. Igualmente, pretina anatómica. Y la ventaja de estos jeans es que todos traen de un 2.5 a un 3 puntos de elástico. Vale. No es un legging. Debo decirlo, no es un legging. Pero sí es un jean que tiene elasticidad para que se adapte y sea cómodo para usarlo diario, para trabajar, para salir, para cualquier cosa. Seguimos indicando, señores, los pantalones de pantagola, porque aquí usted va a encontrar de todo, ¿eh? De todos los modelos, de todos los estilos. De colores, te das cuenta. Ah, y oiga, y hablando de los colores, tienes variedad de colores, ¿no? Variedad de colores. Mira, este ya es en negro. Ay, qué bonito este. El negro no debe faltar en el armario. En un fondo de armario femenino debe de estar un jean negro, un jean blanco, un jean azul oscuro y un jean azul medio. Son cuatro colores básicos para un fondo de un armario en cuestión de jeans. Vale. Ah, el rojo, ah, mira tú. Ay, ay, ay. Este rojo lo trabajamos mucho para esta temporada y Navidad. Es uno de los que más nos piden. Cuando ya va llegando Navidad, nosotros sabemos que tenemos que tener... Amarillo, azul, ¿tienes también? Amarillo, azul, se trabajan para verano, cuando van llegando. Lo que pasa es que también recuerda que nos ceñimos a la moda. Vale, a ver, aquí estamos con el blanco. El blanco, el blanco, blanco que no debe faltar. O sea, el blanco es uno que vendemos todo el año, con voltillos, sin voltillos, cortos, más largos. Este por lo menos es un tipo tobillero. Este es de una marca premium que estamos manejando ahora. ¿Y qué significa premium? Este es una tela de durazno, que es una tela suave. Una tela confort que le... Y igualmente tiene elasticidad. Perfecto. He visto unos que tienen correa, ¿no? Y esos... Estos son... Mira, para nuestras chicas, curvy, recuerda que nosotros no solo trabajamos con moda pequeña, sino que trabajamos con moda curvy. Entonces, por lo menos este, mira, este es un talla 22, estamos hablando de una talla 50, de pantalón en la europea, y ya es un pantalón grande. Ya es para una chica, pues, más de tallita, más grande. O sea, ni siquiera somos una de las pocas tiendas que manejamos tallas grandes. Oiga, muy bien. Mira. O sea, tenemos todas las tallas, ¿eh? De todos. De todos los colores. Usted viene aquí y encuentra todo. Recuerde que Jackie es empresaria, aparte de eso, ella es distribuidora, tiene su propia fábrica en Colombia, y mira tú, o sea, puedes tú venir y aquí hay de todo. De todo, ¿eh? Y el trato es, por lo menos con todas las marcas, el trato es directamente fábrica Barcelona. O sea, de la fábrica, sea la del aeropuerto y de aquí a Barcelona. Al no haber intermediarios, lo que nos permite, por lo menos, mira, este es un jean de 45. Si tú vas a buscar un jean de esta talla a nivel de web, la vas a encontrar por 60. No vas a encontrar jeans de plus size en una talla económica. Vale, hablemos un poquito, ya saltamos un poco de lo que es la tienda a lo que es Jacqueline Emprendimiento. He visto que en tus redes sociales como que hay la gente que quiere emprender, la gente que te quiera comprar, que quiera vender, que quiera ganarse la vida, que quiera invertir un dinerito en ropa a marca Jaco's Jeans, en el asesoramiento tuyo, en todos los productos que te ofreces, también lo haces, ¿no? Claro, piensa que hay muchas chicas que ahora mismo necesitan ingresos extras. Nosotros damos el tema de la gente que quiere comercializar con nuestras prendas, tienen un precio especial a partir de 6 y 12 unidades, ¿no? Pero al menos tenemos ya, actualmente ya estamos trabajando con varias estéticas, con varias peluquerías, entonces ya ahí hay un ingreso que muchas personas, ahora mismo, Monkey, a raíz de la economía actual, la mayoría de personas han optado por obtener ingresos extras, aparte de su sueldo de nómina, hablemoslo así en claro, ¿no? Entonces, esto es un ingreso que te permite trabajar con ropa, y si no te gusta trabajar con ropa, también trabajamos con los productos de control de peso, que también por allí puedes obtener un nivel de ingreso. Hay personas que dicen, no, Jacqueline, me gusta más trabajar al lado que trabajas por la belleza, o me gusta más trabajar al lado de la moda, o sea que tienen las dos oportunidades de acuerdo a la personalidad, porque hay gente que le interesa más, o ropa, o hay gente que le interesa más trabajar con productos, pero lo importante es, si ingresó a 300, 500 euros al mes, no están de sobra. Importantísimo, voy a dejar por aquí el teléfono de Jackie, voy a dejar el teléfono por aquí para que contacte con ella, es este número personalizado, lo coges tú directamente, ¿no? Este, el 695-966-187, es nuestro teléfono de atención y asesoría personalizada, les atiende Viviana, les atiendo yo, siempre que esas líneas las atendemos en horario comercial, siempre. Vale, ok, así que usted puede dejar su, su mensaje por WhatsApp, correcto, o hacer una llamada perdida, también ustedes vuelven y llaman, ¿no? Normalmente lo más rápido es el mensaje de WhatsApp con el requerimiento, si es porque quieres precios al por mayor, si es porque te envían el catálogo, si es que necesitas una asesoría de producto o de faja, nos dejas allí la inquietud, y si en este momento, pues imagínate, me escribiste a las 10 de la noche, pues a esa hora no estamos en el móvil, ¿no? Pero ya mañana. Pero al día siguiente, enseguida que llegue, nosotros lo que hacemos lo primero es responder todos los mensajes que tenemos en cola de las clientas. Ya que nada, ¿qué puedo decir? La verdad, ya que es una mujer que le gusta el emprendimiento, moda, belleza, bajar de peso, todo lo que tú quieras, aquí lo tienes. Estos son los productos, los últimos que tienes, ¿no? Correcto, estos son los últimos porque a raíz, Monkey, del tema de la faja, se nos presentan muchas clientas que no dicen, Jacqueline, yo necesito bajar de peso, y no se, eso no se, o sea, rompamos un tabú que las fajas no son para bajar de peso. ¿Esto es café o la cocoa? Es café. Vale. Este es café. Este es café, sabor a café, sabor a piña, hay pastillas, o sea, depende, adaptamos el producto, porque si tú me dices, no, yo necesito perder 10 kilos con la faja, yo no te voy a decir mentira, no vas a conseguir perder 10 kilos con la faja. Tenemos que entrar en un proceso de 90 días para perder esos 10 kilos. Y aún más ahora que se acerca el verano, estamos en la primavera, ya como que no queremos comer mucho, estamos muy subidos de peso, no hay dinero, hermano, para irnos a operar las cosas como son, pero aquí tenemos a nuestra amiga, Jackie, que le va a asesorar, usted quiere entrar en una faja, usted es él y quiere entrar en una faja M o S. Perfecto, de ahí en 90 días lo podemos perder 10 kilos. Bueno, ya que nada, un gusto enorme compartir contigo, Jackie, la verdad, te felicito y yo creo que llevamos muchos años aquí en Barcelona, y aún más en esta zona de Hospitalet, y yo como comunicador de radio y ahora pues estamos en redes sociales, pues siempre hemos estado a la par, ustedes, nosotros, y la verdad que te felicito, eres una mujer innovadora, una mujer empresaria que nunca se ha quedado. Hemos pasado épocas de crisis aquí en España, se vino la pandemia y seguimos. La burbuja inmobiliaria, se nos vino la caída del peso en el caso nuestro, luego la pandemia, bueno, yo creo que ya hemos sobrevivido, somos unos sobrevivientes natos. Yo creo que aquí, de aquí, de aquí creo que no, ¿qué más nos puede venir de aquí? Ya, yo creo que ya estamos preparados, todo es un proceso para podernos hacer más fuertes cada día. Pues señores, Jacos Jeans, y ahora Jacos Mod y Belleza, pues nuestra amiga, Jackie Laceo, lo que ustedes necesitan, ya saben, ya tienen el número de teléfono por aquí, mandan un WhatsApp, en horario lógicamente de trabajo les contestará, y todo lo que ustedes quieran. Señores, hasta la próxima, dale me gusta, compartan, y sobre todo pues síganos, suscríbanse, y hasta otro próximo video.